amigos de sol te verán una señal del perú a los que nos siguen por las redes sociales por el instagram por el facebook por youtube a todos un abrazo muy grande hoy día es jueves 13 de agosto de 2020 un beso mi madre hablemos hablemos de deporte a ver fútbol grande comenzó la champions esta etapa de la champions los cuartos de final que son siempre espectaculares y comenzó de una gran forma yo había manifestado abiertamente mi gusto por el atalanta que ha sido digamos el equipo sensación de esta champions el equipo de sorpresa el equipo que nos entusiasma siempre sé que que no está en los planes y que aparece a mí me provoca aplauso especial y delante ha sido eliminado pero creo que cumpliendo largamente el equipo de bérgamo jugó un buen partido ayer contra el que era favorito que sin duda era el parís en germán el partido lo comenzaron ganando los italianos a los 26 minutos un golazo pero un golazo de mario pasalich no es cierto es un balón que le llega es dúan zapata que está forzando la acción logra arrastrar un poco la pelota y le llega él que se encuentra sobre el sector derecho le pega dentro del área una comba linda al ángulo y marcó un golazo que significó el primer gol del partido y que ilusionó a los italianos casi hasta el final los italianos celebraban ya la clasificación parecía imposible que eso cambiase el reloj decía 45 minutos del segundo tiempo y ganaba el atalanta por un gol a cero con lo cual estaba clasificando pero bueno el equipo de neymar no había parado de atacar y encontró una primera consideración de sus ataques recién a los 90 minutos del juego un ataque masivo que termina descargando por izquierda una pelota que se mete al centro media sucia la jugada pero no importa marquinhos apareció a un paso de la línea de gol para tocar la pelota meterla adentro y marcar la paridad que prometía tiempo al de alargue tiempo suplementario pero no fue así tres minutos después otra vez el psg con la viada del arco abierto volvió a atacar volvió a meterse masivamente pelota por izquierda mbappé que fue el jugador estrella probablemente y que finalmente jugó no cierto llega por izquierda se entra el balón y apareció chupo martín el motín perdón que no no se esperaba mucho de él acaba de ingresar hacía 10 minutos por icardi no no hacía mucho que había entrado y marcó el que sería el gol de la clasificación para las semifinales psg está clasificado entonces para las semifinales de la champions en una final espectacular a los 90 del segundo tiempo estaba eliminado en tres minutos dos goles y con eso su clasificación a las semifinales después de 25 años y hoy a las dos de la tarde continuó en los cuartos de la champions con un partido que sobre el papel es el menos pintón de todos pero cuidado puede ser un gran partido se trata por último de los dos equipos que han sacado a los finalistas de la champions anterior estoy hablando de leipzig equipo que sacó al tottenham subcampeón vigente y el atlético de madrid que sorprendió a todos sacando al liverpool no cierto y sacándolo con claridad de manera tal que los dos que fueron protagonistas en la final anterior de la champions han sido eliminados a mano de estos equipos que ahora se enfrentan el equipo alemán contra el cuadro colchonero el equipo de dios simeone no cierto que va con todo en busca de lograr un cupo para las semifinales de la champions en el caso del equipo alemán hay que anotar que timo berner que ha sido su máxima figura ya no está más ya se fue al chelsea de manera tal que no tendrá a esta figura emblemática del equipo el partido va hoy día a las dos de la tarde quien gane hoy será revisó será el rival del parís saint germain en la semifinal del campeonato eso es el alcohol que para nuestras manos ya lo hice previamente antes que este saliera gracias muy amable más fútbol para hoy por el brasileiro segunda fecha hoy debería jugar paolo guerrero el inter enfrenta al santos el capitán peruano debe estar seguramente hizo el gol en la primera fecha estoy seguro que va a estar ayer hubo más partidos por esta segunda fecha los equipos de los peruanos jugaron los peruanos no jugaron sin embargo el gollaz que ve donde estuvo ni siquiera convocado entre los suplentes pero en todo caso su equipo perdió el partido ayer contra el paranaense por dos goles a uno mientras que fluminense empató uno a uno con palmeiras fernando pacheco estuvo en el banco de suplentes pero no sumó minutos atentos hoy cinco y media de la tarde inter con paolo guerrero enfrenta al santos contabilidad financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables tributarios y de planilla somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado somos contabilidad financiera y buscamos la mejora continua de su negocio mientras tanto en méxico sigue desarrollándose la liga mex en su cuarta fecha no le ha ido bien a los peruanos ayer les daba cuenta de algunas noticias muy buenas ahora tengo que darles cuenta de otra noticia no muy buena el equipo de yotún perdió cruz azul visitó al querétaro cayó por un gol a cero nuestro compatriota entró a la cancha son los 18 minutos del segundo tiempo más o menos para reemplazar a romo no pudo hacer nada para revertir la situación su equipo cayó y con eso ha salido del plito por la punta recuerden que hasta la tercera fecha tanto el cruz azul de yotún como el pueblo de reinoso el pueblo de ormeño estaba peleando en el primer lugar ahora salieron de ese pelotón de punteros pero ahí están todavía el campeonato comenzando y los dos con posibilidades a propósito ormeño comparto con ustedes una declaración simplemente para para dejar cosas claras que es lo que me parece bien importante porque ahora todo el mundo habla de santiago ormeño su padre walter ormeño hijo del legendario walter ormeño walter ormeño júnior peruano de nacimiento ha declarado que preferiría que su hijo juegue por la selección de méxico o sea no estoy diciendo con esto que lo quieran en la selección de méxico no escucharon ninguna noticia al respecto tampoco escuchado que lo quieren la selección de perú simplemente estoy diciendo que frente a la aparición de este delantero de 26 años que ha jalado el ojo en las primeras fechas del campeonato mexicano tiene nacionalidad peruana y mexicana ninguno lo ha llamado todavía pero ya están hablando no es cierto y el papá salió a decir que preferiría que juegue por méxico en fin cada uno hará lo que quiera con su vida yo cumplo con informar simplemente estas declaraciones ahora a propósito de selección escuchemos a los integrantes de la selección peruana un segundo y vuelvo les cuento un dato a ver primero lo feo ya ayer en el programa de ayer quise mostrarles este vídeo porque realmente me ha gustado y mucho me parece que está muy bien hecho el mensaje es muy sólido y a mí me encanta cuando los jugadores de la selección se comprometen con temas nacionales y participan en un spot como el que vamos a mostrar pero inmediatamente después que este vídeo fue publicado por las redes sociales de la federación peruana de fútbol aparecieron las críticas las quejas que el vídeo completo tenía oblitas en el inicio y que en alguna mano misteriosa había sacado a oblitas del vídeo alguien que no lo quería lo había sacado oblitas del vídeo bien feo pues no eso no habla bien de la selección primero que haya ocurrido eso está muy feo segundo que lo sepamos nosotros está más feo todavía eso habla de una situación que no es la mejor al interior de la viena y francamente lo lamento hasta aquí lo feo ahora lo bueno el magnífico vídeo los felicito a la gente de la federación peruana de fútbol ahora que necesitamos convocar a los peruanos a la responsabilidad ahora que necesitamos cuidarnos la selección peruana se une para enviar este mensaje a la población ya ya estás listo para que vuelva el fútbol porque si no está listo avisa vean ustedes el vídeo tú quieres vivir así yo no y que estamos haciendo al respecto es momento de tomar conciencia esto tiene que parar ya todos hemos tenido un familiar o un conocido que ha muerto por el kobe gente tienen que cuidarse hacer caso protégete hay que salir de esta todos juntos si no ponen de tu parte el coronavirus nunca se oye ya pues hermanito hay que acercarse a las recomendaciones no hay otra forma de ganarle al coronavirus piensa antes de actuar protégete no dejes que el coronavirus nos gane hay que estar unidos este partido no lo vamos 11 personas los vamos más de 30 millones de peruanos a nadie le gusta vivir así tenemos que salir de esto ya está en tus manos depende de tiempo estamos viviendo momentos muy difíciles es necesario estar juntos acatando las recomendaciones el uso de las mascarillas el lavado de manos y el distanciamiento social ya ya estás listo ya ya estás listo ya ya estás listo ya estás listo ya ya estás listo clarito el mensaje no ya estás listo demuéstralo pues todos tenemos que estar juntos en esta lucha mañana volvemos para seguir hablando de deporte por cortesía de odonto vera llama por teléfono saca tu cita y anda a odonto vera por supuesto el restaurante su su maravillosa cocina fusión está en el líder telefónica también llegan directo a tu casa volveremos también gracias a contabilidad financiera que te asesora de la mejor manera para la reactivación económica y de puro tumbes un pedacito de tumbes en el corazón de la victoria con ello volvemos mañana para seguir hablando de deporte comparte el vídeo